sean todos bienvenidos a narraciones galadriel un podcast creado para todos aquellos que disfrutan de las letras desde la palabra aquí podrán encontrar material de audio lectura interesante para su deleite disfrútenlo narraciones galadriel hoy nuevamente vamos a leer un audio cuento de autoría anónima llamado astromelias para ti mi amada capítulo 1 oscuridad el día era gris y sonia caminaba solitaria por aquella calle humedecida por una leve lluvia que no cesaba de caer sentía que el caminar ayudaba a saciar la ansiedad esa ansiedad que volvía intermitente a su vida vacía el frío aire le estremecía los huesos las vejillas y le costaba mantener la mirada clara quería tomar algo caliente en el lugar de siempre el olor a café y tabaco le daba una calma y la hacía soñar con la paz que temía no tendría jamás al ingresar se sacudió la llovizna de los hombros se quitó la chaqueta y se sentó en la mesa de siempre junto a la ventana mirar la gente pasar por la plaza principal la distraía le gustaba imaginar sus vidas pensar en otra cosa antes de llegar a su solitario apartamento a pensar el por qué estaba sola porque nunca pudo mitigar ese miedo que siempre tuvo a la soledad ya la taza de café estaba vacía y llegaba el momento de volver a su realidad enrolló la bufanda en su cuello y se ponía la chaqueta cuando algo llamó su atención una pareja ingresaba al café él reía a carcajadas mientras ella se sonrojaba al notar que todos los asistentes volteaban a mirarlos ante el bullicio sonia no se fijó en él fue ella la que produjo una extraña sensación por segundos sus miradas se cruzaron pero en ese mínimo instante se sintió un estremecimiento dentro de su ser sonia tímida quitó la mirada y aquella desconocida mostró un gesto de incomodidad parecido como era usual en sonia en momento de tensión quedaba perpleja sin moverse no sabía cómo comportarse estaba inmóvil en la mesa hasta que la mesera rompió el embrujo al traerle el cambio de la cuenta fue ahí en donde se puso de pie y se dirigió a la puerta pasando muy cerca a aquella mujer quien de reojo la observó al pasar ya afuera sonia quiso huir le aterraba lo acontecido no entendía qué había sucedido y a qué se debía esa sensación y sólo quedó en su cabeza el interrogante quién era ella al siguiente día después de una mañana de trabajo igual a la de todos sonia almorzaba sola en su apartamento y pensó en regresar al café a la misma hora quizás podría volver a verla y así tratar de adivinar si lo sucedido fue sólo una confusión de emociones después del habitual imaginario de vuelta al café de repente su rutina había cambiado ya no trataba de adivinar o imaginar la vida de los transeúntes simplemente esperaba impaciente ya después de una hora y el café frío las esperanzas perdidas se disponía a irse cuando la aparición se dio ella la mujer atravesaba la plazoleta estaba sola pero se veía determinada su mirada directa a la ventana en la que sonia se encontraba fue intimidante sonia se acobardó pensó en salir pero le parecía muy evidente entonces sacó un libro para simular leer sin quitar la mirada de las páginas escuchó la puerta del recinto abrirse no pude evitar que su respiración se agitara aquella extraña se acercó a su mesa y le dijo me puedo sentar entonces sonia no salía del asombro aquel atrevimiento o valentía la aterraba sin embargo accedió y ahí es donde empieza la historia capítulo 2 comenzar se llamaba carolina una mujer directa y sin rodeos en aquel primer encuentro le contó a sonia que la observaba desde hacía una hora al otro lado de la calle que notó que la buscaba con la mirada y que cuando observó que se iría su determinación para el encuentro no esperó sonia se sintió invadida atacada jamás nadie le había hablado de esa manera tan directa se sintió incómoda pero también cautivada no tenía ni quería estar en esa situación tan extraña pero tampoco se quería ir había algo en ella que la atrapaba por otro lado carolina sintió calidez compañía sin explicárselo se sentía segura y hasta protegida duraron hablando varias horas acerca de sus vidas querían contarse todo hicieron caso omiso al por qué de ese encuentro se concentraron en conocerse y ahondar cada vez más en la otra los encuentros se volvieron diarios en el mismo lugar a la misma hora compartían un café y poco a poco se iban abriendo cada una tenía sus propios miedos y fantasmas pero estos poco a poco se disipaban ya las tardes de sonia no eran grises ya carolina no tenía miedo juntas tenían una razón para seguir algo más que perseguir un sueño por cumplir se encontraron se tenían y nunca más se dejarían al poco tiempo decidieron vivir juntas lanzarse a la aventura de la convivencia y las la otra se rindiera ante el hecho de realmente conocerse no se creían dignas de poder amar ni mucho menos de ser amadas pero la vida les tenía preparada la sorpresa de sus vidas sin pensarlo se iban complementando a la perfección se adaptaban progresivamente y sin peticiones ni requerimientos cada una de ellas mató sus miedos sus negaciones sus traumas y rompieron sus muros la vida les trajo aquello que no creyeron existía el amor palpable por primera vez en sus vidas se sentían plenas no entendían como no se habían encontrado antes cuando la vida era tan oscura esto era lo único que podían lamentar sus días se llenaron de color de aromas y de sensaciones pasaban los meses y los años y jamás dejaron de amarse formaron un hogar lleno de amor lo llenaron de recuerdos de seres inocentes y angelicales que asumieron como los hijos humanos que decidieron no tener afrontaron el dolor de sus tempranas partidas pero cumplieron todos sus sueños conocieron a fondo cada una de sus almas se entregaron sin remedio y sin arrepentimientos cada día le agradecían al creador de tan maravilloso encuentro año tras año iban al mismo sitio en la misma fecha a tomar un café conmemorando tan maravillosa casualidad del destino se amaron en su juventud y se amaron en su vejez repitieron tan hermoso ritual hasta cuando su salud lo permitió puesto que el transcurrir de tantos otoños pesaba más y la hazaña cada vez era más difícil capítulo 3 ocaso en la cercanía del momento final pasaron sus días en aquel pedacito de cielo que ellas mismas construyeron allí tenían la paz que siempre disfrutaban se hacían compañía y se cuidaban mutuamente sabiendo que existía el temor incierto de saber quién se iría primero pero no lo hablaban pues para evitar perder el tiempo en aquellos miedos innecesarios ahora sólo importaba que se tenían mutuamente una mañana sonia amaneció indispuesta su salud decaía más rápido que la de carolina quisieron llevarla a un lugar de atención especializada pero ella se negó sabía que había llegado el momento y sólo quería estar en casa de la mano de aquella mujer que le dio tanto en todos esos años y allí en la calidez de su hogar su corazón se detuvo de la manera que quería mirando a su carito a los ojos y diciéndole que la amaba más que a nada en el mundo terrenal por otro lado carolina le sonreía mientras sujetaba su mano lo hacía de este modo para que sonia no sintiera miedo pero en realidad dentro de sí estaba destrozada sintió una soledad tan profunda que le dolió el cuerpo cuando vio sus ojos cerrar no pudo evitar romper en llanto lleno de besos su mano su frente y se aferró a ese cuerpo que aún tibio ya era inerte en el funeral carolina se veía serena tranquila llevaba un rosario en la mano pero lo que no se veía era que estaba completamente quebrada se sentía una mujer incompleta le faltaba el aire la luz su cuerpo no aguantaba más y allí sentada mirando el cofre de su amada ella dejó de respirar y también desfalleció nadie imaginaba cuánto se necesitaban que dios padre se compadeció de ellas y la reunió prontamente en la eternidad capítulo 4 paraíso y de repente sonia abrió los ojos cuánto tiempo había pasado no lo sabría ese aspecto ya no era tan importante no comprendía lo que estaba frente así trataba de entender de asimilar rememorar dónde y por qué sólo podía dejarse llevar por el instinto de continuar y reconocer aquel lugar ahora sus pasos se sentían fuertes saludables no había en su cuerpo dolor o cansancio alguno todo era nuevo y a la vez conocido existía una calidez en el ambiente que no podía tener una explicación simplemente se sentía cómoda segura y en paz aunque no tenía ya la capacidad de percibir miedo algo la inquietaba de aquel lugar estaba confundida no quería quedarse quieta y emprendió una caminata sin rumbo mientras realizaba este acto el prado observaba con detenimiento cada detalle creía que si miraba todo con atención podía ir aclarando tan confuso momento el prado era suave fresco y no lastimaba sus pies desnudos recordó que ese verde le gustaba no sabía exactamente de dónde o por qué pero sabía que le agradaba después llegaron las flores miles de colores colores fuertes suaves y algunos que jamás había visto las flores también le traían sensaciones las astromelias traían memorias convertidas en flashes repentinos se vio a sí misma cuidando de algunas en algún momento ahora desconocido para ella esos pequeños recuerdos la confundían mucho pero necesitaba más así pasó un largo momento caminando y observando aquel bosque que al fondo fue descubriendo una gran montaña cubierta de nieve en su copa se detuvo a contemplarla resaltaba majestuosa iluminada sobre tanto verde aquella magnífica imagen sacudió su interior unos ojos unos ojos oscuros mirada amorosa sonia sacudió la cabeza las imágenes empezaron a llegar sin pausa sentía que se mareaba aunque esto no era posible muchas imágenes de aquella mujer la invadían sus ojos sus manos su risa entonces decidió sentarse en el prado para tratar de entender qué era aquello quería llorar pero no había tristeza alguna que se lo permitiera era como si todos los sentimientos que quebraran al ser humano hubiesen desaparecido respiró profundo y limpió su mente de todas esas imágenes confusas se acercó a un pequeño manantial de agua humedeció su rostro refrescó su cuello y después de hacerlo en la quietud del agua vio su reflejo pudo reconocerse en aquellos años en que todo era posible se puso en pie e inició nuevamente su recorrido cada lugar cada espacio la sorprendía todo era sublime casi mágico los árboles las montañas la conmovían sentía un fuerte amor dentro de sí de repente llegó a campo abierto una llanura rodeada de flores todas de la misma especie pero diversos colores se acercó a ellas quería percibir su aroma y al hacerlo escuchó una voz en su cabeza te amo bebé y como una punzada que recorrió su espina a dolzar todo volvió la vio en su mente escuchó su voz y su alma nuevamente se llenó de luz pudo sentir nuevamente a su amada logró lo que quizás para su nuevo mundo infinito era imposible recordó su vida terrenal recordó su razón de ser y carolina ahora estaba en su mente fue ahí donde supo que estaba sola que necesitaba su media mitad su alma gemela quien llenaba su ser capítulo 5 inevitable llegó un sentimiento que nunca había sentido algo parecido al desespero quería explotar y sacar emociones que no le eran permitidas ya necesitaba respuestas necesitaba ser escuchada con su mirada al cielo pidió clemencia no recibió respuesta empezó a correr correr sin cansancio quería huir pero ¿huir de qué? no lo sabía era simplemente una necesidad llegó quizás al límite de su espacio una playa ya no podía avanzar un grito ahogado hacia la nada reventó el vacío y cayó de rodillas a la orilla de aquel mar azul por fin pudo soltar una lágrima una pequeña se mezcló en el agua del mar tomó su cabeza en sus manos y suplicó al levantar la mirada miró a su derecha y sobre aquella arena blanca vio una figura tendida a lo lejos se puso en pie y rápidamente fue hacia donde se encontraba aquella visión era una mujer yacía de espaldas dormida su vestido largo cubría sus piernas pero dejaba a la vista la planta de sus pies sonia sintió curiosidad pero con cautela la rodeó para poder verla de frente y allí estaba era su carolina dormía plácida y en calma la emoción no se hizo esperar se arrodilló y tocó suavemente sus mejillas besó su frente y carolina abrió sus ojos al abrirlos y ponerse en pie sonia la tomó en sus brazos no quería soltarla le tomó un corto tiempo a carolina recordar pero lo hizo de la misma manera que sonia recordando todo lo que eran la historia que tenían y sabiendo que se necesitaban recorrieron cada espacio cada rincón sonia quiso mostrarle lo ya conocido y explorar lo que aún no habían visto su felicidad era infinita y no cabía en sus almas el agradecimiento hacia el todopoderoso por permitirles reunirse en aquel lugar que consideraban su cielo pero ingenuas desconocían que aún no lo era todo capítulo 6 paraíso completo caminaron durante horas tomadas de la mano riendo y disfrutando cada visión cada mirada cada suspiro el tiempo no sería suficiente para expresar tanto agradecimiento y después de tan hermosa mañana llegaron a un sitio nuevo sin darse cuenta habían llegado a un lago sus aguas reflejaban las nubes recordaron espacios similares que habían podido conocer en la orilla opuesta había una colina y sobre aquella se avistaba una edificación entonces se dirigieron hacia allá querían conocerla nada las apresuraba pero esto las emocionaba era un espacio amplio con pocos muebles paredes blancas y techos altos irradiaba claridad estaba cubierto en su mayoría por ventanales que permitían observar el espléndido paisaje tenía un cuarto inmenso decorado con sedas blancas que invitaban a la calma un balcón en frente elevado sobre el lago era un lugar espléndido cubierto de astromelias por don fiel y acariciado por una fresca brisa que atravesaba el resino recorrieron cada rincón cada espacio que se les era regalado disfrutaban las vistas los olores las sensaciones sentían que ya todo estaba pleno que no había alegría mayor a la que sentían en sus corazones todo el tiempo agradecían entraban en un éxtasis de amor por quien hizo posible esta historia que en momentos les parecía increíble al llegar la noche optaron por quedarse a la orilla del mar contemplando los millones de estrellas tiritantes sobre sus cabezas la luna adornaba aquella noche perfecta no sabían cuánto tiempo llevaban allí compartiendo y hablando sin soltar sus manos llegó el silencio el sonido del ir y venir de las olas las consumió en un hermoso y plácido sueño aunque sus cuerpos ahora celestiales no estaban cansados se dejaron llevar en ese mundo en el cual soñar solo era otro regalo capítulo final el todo sonia escuchó el sonido de una gaviota abrió sus ojos y pudo ver sobre sí el sol que ahora no lastimaba se sentó y buscó a carolina quien ya no estaba a su lado por un segundo tuvo temor de haber soñado todo pero no ahí estaba en el agua sumergiéndose y disfrutando de las olas cuando notó que ya había despertado carolina carolina salió del mar y fue a su encuentro se sentaron juntas nuevamente para observar el azul infinito mezclándose con el océano no se imaginaban que dios en su infinito amor les tenía todavía un regalo todo era perfecto o por lo menos así lo creían carolina puso su cabeza en los hombros de sonia y quedaron en calma en un estado contemplativo de repente un sonido interrumpió aquella casi meditación era un ladrido casi ahogado lo reconocieron enseguida ahí venían las cuatro renata simona chicha y ginger parecían aún cachorras corrían enérgicamente hacia ellas sonia se posó de pie y no podía creer lo que veía mientras tanto carolina sintió un roce en su espalda y al girar notó que era panchita quien la saludaba emilia un poco más distante las miraba se encontraron todas en un confuso abrazo solo se escuchaban las risas no podían evitar el contacto las caricias y los besos infinitos nuevamente nacieron las lágrimas pero no eran de dolor eran de infinita alegría para ellas era increíble recibir tanto no se sentían dignas pero así era el padre les mostraba su infinito amor ya el tiempo no importaba las horas podían ser días los momentos eternos ahora sus almas estaban tan cercanas que parecían una sola two hearts one soul fin la vida también